De salud, de dinero, de amor, de todo, es el numerólogo del show. Arrancamos con los Ariados, que del amor no están tan bien. De la salud con duda, 0-1 el agua y el número a apostar. Sigue el signo de Tauro, amor con duda, salud bien, 40 el cura, el número a jugar. Pasamos ahora al signo Géminis, mal en el amor, en la salud más o menos, 28 el cerro. Sigue el signo de Cáncer, amor y salud para atrás, 54 la vaca y el número a apostar. Sigue el signo de Leo, viene bien en el amor, mal en la salud del caballo, 24. Pasamos ahora a Virgo, viene bien en el amor y la salud, no tanto, borracho, 14. Libra, amor mal, salud con duda, 69 vicios. Sigue el signo de Escorpio, mal en amor y salud, 99 hermanos y el número a apostar. Sagitario, viene bien en todo, amor y salud, 11 mineros. Vamos ahora a Capricornio, amor más o menos, salud con dudas, 36. La manteca, acuario, amor más o menos, pero viene la salud, el peine, 27 y piscis. Todo bien, arranca este feriado. Uy, que bien arranque hoy. Viene la salud, jugarle la iglesia, el 84. Bien. Repasamos rápido. A ver. Aries, 01, Tauro, 40, el número de Géminis, 28, el número de Cáncer, 54, el numerito de Leo, 24, el numerito de Virgo, 14, el numerito de Libra, 69, el numerito de Escorpio, 99. Pasamos ahora, Sagitario, con el 11, con el 36, Capricornio, el numerito de Acuario, 27 y el de Pisces, 84. Bueno, muy bien. Recuerda.